En una cajita de oro tengo un amo chiquitito No pierdo las esperanzas de besar sus ganchetitos Yo te cierro de tus manos, las caricias son claras En una cajita de oro tengo un amo chiquitito En una cajita de oro tengo un amo chiquitito Yo te cierro de tus manos, las caricias son claras Para darte de besito a los cero de la mañana Vuelva, vuelva, pasaría, tuve la guerra Anda y dile a mi querer que la voy a ver mañana Y a toda esta me despido con dolor de corazón Pero no te olvides si esto te lleva en el corazón Pero no te olvides si esto te lleva en el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!